Luces, Cámara, Salud Dos años después, nos activamos Ella no me llega, ni el agua ya vista Sábado 13 de noviembre, 20 horas Cámara de Industria Que me alumbra y guía y mi camino Concierto líquido con Jenny Rosero Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste Malvado Jenny Rosero La baita de la rocula El amor que me negaste El otro me lo está dando Por primera vez en Machara Plutarco Parilla No me busques más No te hagas más daño Desde Colombia Del Vía Escobar Y sus musas del Vallenato Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda bella Toda cambiada ¡Wilmer Sotomayor! Sola Sé que vives sola No olvides la fecha Sábado 13 de noviembre, 20 horas Cámara de Industria El amor es que se va Pero que habitan dentro... ¡Wilmer Sotomayor! ¡Wilmer Sotomayor! ¡Wilmer Sotomayor!